¡Aplausos! Por amor, por amor, es más corto el camino si somos dos, es más fácil fundirse si hay calor, es mejor perdonarse que decir lo siento. Por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote, por amor, es más fácil sufrir. La soledad, por amor, es más fácil vivir en libertad. Son hermosos los besos y hay amor. Son hermosas las manos y hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo. Son hermosos los besos y hay amor. Son hermoso los besos y hay amor. Son hermosos, la soledad, por amor, es más fácil vivir en libertad. Gracias por ver el video